El pasado primero de agosto se dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Según el presidente de esta corporación, estas se basarán en el control político y el seguimiento al plan de desarrollo. Desde la corporación se invita a todos los habitantes del municipio a estar atentos a las sesiones y a los temas que allí se tratarán durante el mes de agosto. Para este periodo de sesiones del mes de agosto pensamos, si Dios quiere, primero citar a cada uno de los secretarios de despacho para hacer un control político, como concejales también algunas direcciones técnicas y a las oficinas que tenemos en el municipio. Segundo, tenemos como base principal mirar en qué cumplimiento o en qué porcentaje de cumplimiento se está ejecutando el plan de desarrollo, el futuro es ahora, del alcalde Edwin Montes porque este ya es el tercer año del periodo administrativo de él que está transcurriendo. También, muy importante, vamos a citar al Consejo Municipal a invitar a las entidades descentralizadas para que nos rindan informe. ¿Qué entidades descentralizadas? Básicamente son tres, Aguas del Páramo, el hospital y el CBA, que conocemos como el asilo. Tenemos unos cuestionarios y como Consejo Municipal estamos haciendo un control y estamos atentos, no solo a las inquietudes de la comunidad, sino a las inquietudes que se generan también dentro del mismo Consejo para que nos den respuesta a toda la ciudadanía, a las inquietudes que se generan. Por ahora los proyectos que fueron enviados por el alcalde son adiciones y traslados e incremento del salario del alcalde y del personero municipal. Con Secretaría de Cultura vamos a tratar el tema de fiestas del maíz, que está pasando, porque no se traen artistas, sabemos que las fiestas son cívicas y culturales, pero también deberían ser unas fiestas con artistas de talla internacional para el pueblo de Sonsón, porque Sonsón se las merece, porque Sonsón tiene la capacidad no solo económica, sino que es una población bastante amplia, es un municipio muy importante. A nivel de vivienda también tenemos muchos temas que tocar, tenemos algunos asuntos muy puntuales que se van a analizar desde el Consejo Municipal, a nivel de infraestructura el tema de vías terciarias, pero también el tema de calles en el municipio de Sonsón, muy importante. A nivel de salud, qué está pasando, cómo va el proceso con hospital, sabemos que la cabeza de la mesa directiva del hospital es el señor alcalde. Tenemos con gobierno muy puntuales unos temas de orden público, qué está pasando con la administración municipal, nos han asesinado algunos jóvenes del municipio, qué se va a hacer desde la Secretaría de Gobierno ahora que entra un nuevo secretario, el doctor Carlos, para que esta ola de violencia en el municipio no se siga viendo, cómo va ese tema de cámaras, cómo va ese tema de... Por otra parte, argumenta el presidente del Consejo que se realizarán debates de control a las autoridades de tránsito de Sonsón.